Sí, bueno, un poco lo que uno pretende poner en situación, no es tanto lo personal, sino que hay una mirada y algunas palabras en exceso del Presidente de la Nación con respecto al Congreso. El Congreso no funciona en sesiones ordinarias porque el Presidente ha dado la orden que no funcione en sesiones ordinarias para no debatir temas que están, justamente, que tienen que ver con respuesta a la sociedad. Pero el Congreso no es que funciona cuando sesiona. Esta semana ha sido una semana de 20 y pico de comisiones reunidos todo el día y que son temas que están trascendentes. En el día de ayer, la primera reunión tuvo que ver con minoridad, reunido en un plenario de comisiones donde vinieron todas las ONG por el defensor de niñez y adolescencia, que no es el hecho de poner un abogado por un conflicto de una adolescencia, sino que realmente es la que garantiza protección de derechos. El gobierno no lo nombra, no lo designa. Justamente en este debate que estamos discutiendo, no es solamente cubrir ese cargo, que es muy importante que lo haga, sino también empezar a discutir cuál es la política que nos vamos a dar para la niñez y adolescencia. Por eso hubo una reunión de ayer a la mañana. Después de esto, nos reunimos en la Comisión de Pymes, donde las pymes nos piden realmente y nos demuestran con hechos concretos todas las vericuetos que el gobierno se está haciendo en el distraído y que se está transgrediendo la ley y se está desvirtuando el espíritu de la ley con respecto a las importaciones. O sea, ¿por qué fueron? Porque evidentemente ven, en términos vulgares, que le están haciendo trampa desde el gobierno y no están importando insumos para generar valor agregado a los activos, sino que realmente están desvirtuando no solamente el rol de la ley pymes, sino que las pymes están en crisis. Ya estamos discutiendo y habiendo hecho una ley que generó una gran expectativa, pero también sabemos que la voluntad política va a acompañar un espíritu de una ley. Después de esa reunión, nos reunimos en la Comisión de Agricultura, junto con la Comisión de Industria, pero en otra sala, porque nos habían pedido una reunión varios intendentes que tienen las plantas de Sancor. El tema de Sancor es un tema mucho más complejo, mucho más heterogéneo en su conflictividad, pero el principal determinante es la mala administración de la cooperativa. Más allá de alguna situación con Venezuela, que es pública, que Argentina vendió a Venezuela lácteos de la empresa Sancor, y hoy hay una deuda de Venezuela con la empresa que también contribuye. Pero no es solamente esto. Y en ese tema donde estábamos hablando de la industria láctea, salió el tema de la industria láctea, no solamente el conflicto. Bueno, eso generó un fuerte debate. Tenemos, lamentablemente, tenemos que decir, estaban tres intendentes, el presidente de la Asociación Lechera de todo Santa Fe, exponiendo por este problema y exponiendo el problema del sector. No quisieron al pueblo los legisladores de Cambiemos y no había un solo legislador de Cambiemos, ni siquiera para escuchar. O sea, es una cosa muy loca la que está pasando en el Congreso. O sea, evidentemente el presidente Macri quiere que no funcione el Congreso. Bueno, nosotros estamos ahora juntándonos la oposición para ir presionando más a la presidencia para que realmente poder sacar temas que están de mucha controversia. Y después de esa reunión, justamente, bueno, vino una reunión particularmente con respecto a todo lo que es el problema de la economía, el tema legal, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se están discutiendo. Y también avanzar en la reforma del Código Penal en los temas que la sociedad nos está pidiendo. O sea, mantener una coherencia con que realmente la sociedad está demandando cosas. Están en un Estado parlamentario, por lo tanto ha habido voluntad de los legisladores de encararla. Y después llegamos al filtro que pone el gobierno manejando algunas comisiones. Así que, bueno, fue un día que arrancó a las 8 y media de la mañana y terminó a las 12 de la noche porque también tuvimos un momento grato de poder participar por invitación del Club Ciclista Nación la historia del ciclismo del club que tiene mucho que ver con Mercedes y que pudimos participar en la conmemoración de los 100 años del club. Así que estuvimos con el profesor Julio Cámpora y con algunos integrantes más de Mercedes compartiéndose.